Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, es súper fantástico estar nuevamente juntos y aprender más de nuestro amigo Jesús en otra aventura. Hoy intentemos llenarnos de pensamientos positivos y sobre todo del amor de Dios, que tengan un lindo martes, les saluda su amiga linda. Para hoy, 10 de octubre, el versículo se encuentra en Salmos 119.11, si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. ¿Listos? Dice así, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti, Salmos 119.11, y la historia se titula, Los Dichos de Dios. En todos los países hay dichos populares que utilizamos diariamente, en muchos casos no se sabe quién lo inventó o cómo surgieron, pero son muy útiles. Quiero compartir contigo algunos dichos colombianos. Chilla más que un camión lleno de pollos, duerme más que gata con anemia, habla más que un perdido cuando aparece, es más aburrido que un cajero de peaje, es más amarrado que un viejito en un columpio, es más cansón que un son marino de remos, está más flaco que un gato de ferretería, es más lento que un caracol artrítico. Son divertidos, ¿cierto? Por muy conocidos y utilizados que sean estos dichos, no pueden hacer cambiar a nadie, no nos ayudan a mejorar nuestra forma de ser y de actual, es decir, que si somos chillones, dormilones, charlatanes, aburridos, amarrados, canzones, flacos o lentos, por mucho que nos repitan todos los días estos dichos populares, seguiremos siendo igual. Estos dichos no tienen el poder de hacer cambiar, sin embargo, no sucede así con los dichos de Dios. Los dichos de Dios que están en su palabra tienen un poder increíble, por eso dice el texto de hoy que en mi corazón debo atesorar, es decir, guardarlos con mucho cuidado para ponerlos en práctica. Porque si, por ejemplo, yo tengo un defecto grande como no querer perdonar a otro, cuando leo la Biblia como Jesús nos perdonó a nosotros, o la historia de cómo perdonó a Pedro, me siento inspirada a perdonar yo también. O digamos que soy egoísta, y al leer la historia de Ananías y Zafira, en las escrituras me dan ganas de ser generosa. O supongamos que me cuesta darle a Jesús lo que es suyo y lo que me ha prestado, pues cuando leo el relato de Caín y Abel, quiero ser como Abel, y entonces de manera espontánea le entrego a Jesús mi ofrenda. Es importante distinguir entre lo que dicen los demás o la tele, o ciertos libros y revistas, y lo que dice Dios en su palabra. Amiguito y amiguita, sus dichos y promesas nos hacen mejores, nos evitan meternos en muchos líos, nos ayudan a no equivocarnos, a estar sanos, tienen poder para hacernos mejores en todo. ¡Compruébalo el día de hoy! Yo me despido de ti, abrazotes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Amiguito. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!